Aceites de oliva de España y la Unión Europea han elegido Madrid para poner en marcha una experiencia culinaria inédita con el aceite de oliva virgen extra como gran protagonista. Han reunido a tres chefs que representan tres formas de entender la cocina en España, Estados Unidos y Japón. Diego Guerrero, Simus Mullen y Daisuke Nomura. Creo que es la primera vez que se hace un acontecimiento de este tipo y es poner en valor lo que es un producto importantísimo en nuestro país como es el aceite de oliva. No olvidemos que el aceite de oliva ya es un alimento global de cada dos botellas que se comercializan en el mundo, una se produce en España. Este evento pone de manifiesto la importancia que el aceite de oliva virgen extra ha alcanzado en la alta restauración mundial. La versatilidad que tiene el aceite de oliva, que se adapta muy bien a cualquier tipo de cocina y que la enriquece y que suma. Es un producto que yo creo que para mí la definición sería que al final eso es algo que suma, que siempre ayuda y aporta. De hecho, los cocineros internacionales destacan la versatilidad de este alimento que permite integrarlo a la perfección en sus tradiciones culinarias. Yo creo que es imposible separar las cualidades gastronómicas y las cualidades nutritivas del aceite de oliva. Es un superproducto, es un producto que ya cada día se va conociendo más y más en los Estados Unidos como un elemento fundamental de la cocina. Una oportunidad única para comprobar cómo chefs de Madrid, Nueva York y Tokio han hecho del aceite de oliva virgen extra de España el eje sobre el que giran sus creaciones. ¡Gracias!